Esa Varela que por el trabajo conjunto de Andrés, con Alberto, con Axel, todos los días da un pasito más para crecer y para que cada uno de los vecinos y vecinas de Varela vivan un poco mejor. Esa Varela que desde esta noche en las calles va a tener estas 40 camionetas, estos 40 patrulleros nuevos. La seguridad es leyes claras, policía profesional y logística de seguridad. No es ni de izquierda ni de derecha la lucha contra el delito, es cumplir la ley y usar a nuestras fuerzas de manera profesional y eficiente para hacer cumplir la ley. Eso es lo que se decide en septiembre y en noviembre. Si volvemos para atrás, a la Argentina para pocos, para los amigos de la vida, como los definía el expresidente, o si vamos para adelante, por la reconstrucción de nuestra patria, por nuestras pymes, por nuestros trabajadores, por la movilidad social ascendente, para poner de pie nuestro conurbano, nuestra provincia y nuestro país, para acompañar el esfuerzo que en pandemia Alberto, Axel, cada uno de nuestros intendentes y cada uno de los argentinos hizo para que la Argentina no termine de caer en el pozo. Por eso les pedimos, con la tranquilidad de saber que vamos a cumplir el compromiso que asumimos en el 2019 de volver a poner de pie a la Argentina, que trabajemos unidos, vacunados, pensando que entre todos podemos construir la vida que queremos. Muchas gracias.